Siempre tiene que ver el blooper Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy Bubu Yo soy Josby Y hoy estamos nuevamente en un nuevo versus Para quien no sepa bien que es eso les dejo una etiqueta Creo que por este lado para que sepan mas o menos de que se trata Vamos a hacer varios juegos, varias dinámicas Para ver quien gana obviamente yo Va a perder mi combo como siempre Y una apuesta que el ganador se va a llevar 100 pesitos Si es nada pues más preámbulo para que no se haga más largo Vámonos con la presentación y con estos retos Ahorita nos vemos El jugador deberá colocarse a 10 metros del objetivo situado Justo por debajo del travesaño Deberá realizar un tiro ya sea raso o elevado Sin olvidar que el balón debe estar completamente detenido El punto se contará cuando el objetivo quede totalmente derrumbado Por efecto del tiro realizado Les prometo que esta vez si gano Chao, oigo Toma los blancos Uff papá No mames Jajaja Uro ¿Qué le dije que va a perder? Con un tiro tengo 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 ¿Me vieron? Solamente Es más, y te regala el otro Y otro tío te la regala, wey El jugador deberá mantenerse a 10 metros de la portería Con el balón totalmente detenido, efectuará un disparo en dirección al poste superior Al conseguir que el balón golpee directamente o simplemente roce el travesaño El participante conseguirá su punto El jugador deberá mantenerse a 10 metros de la portería El jugador deberá mantenerse a 10 metros de la portería El jugador deberá mantenerse a 10 metros de la portería La verdad no lo tengo claro Vamos a ver el bar El jugador deberá colocarse a 10 metros de la portería Realizando un disparo con el balón El jugador tratará de golpear el hilo balón Que se encuentra colgado del poste superior a la portería En movimiento pendular constante Consiguiendo de esta manera su punto Pero cuidado, si el disparo golpea el hilo El punto no contará en el marcador Cuando te sacas de cada definición del bar Se ha detectado que ha topado en el poste de atrás Te doy cuenta Actuamos 1-1 Y vamos al tercer reto del quimitorio Por favor, hazme los honores 6 4 Le fue bien esta ronda Ya le voy a ganar Esto es 6 Si le voy a tirar Sin pedo Es imposible que no La neta Si le voy a tirar Es imposible que no Es imposible que no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sufrida, la verdad, sí, el reto del travesaño, que alguien no quiso perder, porque hasta fue más difícil darle el travesaño que está atrás, que estaba cubierto, pero fue un gran esfuerzo en equipo, le di chance un poquito para que me pudiera alcanzar, pero al final no pudo, soy el vencedor, que sea más gracioso. Sí, no, la verdad, dos partidos había perdido, y pues nada, yo sé que el público y presente está decepcionado, pero vamos a mejorar. Les prometo todas las vacaciones, llegar al siguiente año y darlo con todos. Sin más, quiero agradecer a todo el público, aquí a mi mamá, a mi papá que están presentes, y bueno, vamos a mejorar hoy. Bueno amigos, esperemos que les haya gustado mucho este video. Les dije, como al inicio del video les dije, que iba a perder, y ya que está su vencedor. Bueno, es que le decidimos hacer un regalo de navidad, que se fuera con una victoria para que tuviera un cierre de año bonito, y uno pues aquí va a estar trabajando para los payanos perder, pero lo importante es que ustedes se diviertan, se detengan un rato, así es que no olviden dejarle su like. Denle like, suscríbanse y compartan por favor, para seguir subiendo videos como estos, va a haber más invitados, va a haber más sorpresas, y espero que les haya gustado el video. Exactamente, así es que los Panteras tienen un reto ahí, lo esperamos ver aquí. Tienen que venir los Panteras, eh. Es más, lo retamos. Así es. Lo retamos a ganar todo el equipo de Panteras de que se venga, a ver si es cierto que es muy bueno. Aquí lo estaremos esperando para, más, los siete que son contra nosotros dos, nomás para que vean. No necesitamos nada más. Ya vieron. Y pues nada, nos vemos en otro video, así es que hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.